¿Qué tal? ¿Qué tal? Escuchando esta canción Cristo Libera Internacional Precisamente quiero hablarles de Cristo Libera Internacional Dándoles la bienvenida a todos ustedes que ingresan Todos estudiantes Y bueno, les quiero comentar acerca de la escuela ¿Cómo es? Pues, primero, cuando ustedes ingresan, cuando ustedes le dan clic al enlace ¿Qué es lo que pasa? Ustedes pasan a una sala de espera En donde solamente van a estar unos minutos No deben de desesperarse Solamente son unos minutos que están ahí Y luego los quitan de ahí Por eso no se confundan que hay Me quitaron de ahí, ¿qué pasó? Ya no me van a aceptar, ¿o qué? No Solo que un coordinador o alguien, ¿verdad? Toma su número de ahí para hacerle una videollamada Una breve entrevista Pues, ¿de cuál es su nombre? Si usted está en alguna iglesia Si usted tiene algún cargo en alguna iglesia Si usted es pastor o es congregante Lógicamente, ¿verdad? Usted es cristiano, es hijo de Dios Entonces, después de esa entrevista Entonces ya se le coloca a usted en un salón virtual En donde hay otros alumnos Que van a ser sus compañeros Y ahí en ese salón Hay un maestro encargado El cual, vea Pues usted va a conocer también Y también van a Van a tener que dar la bienvenida ahí Y a ser el coordinador, el maestro Así es que, bueno Esto es lo que le pude decir ¿Vea cómo son las clases? Las clases son por WhatsApp Las clases, una de las cosas importantes Es que son completamente gratis ¿Sí? No hay un costo por esas clases ¿Verdad? Como dice la escritura Dar de gracia lo que de gracia recibiste Entonces, ese principio se aplica En cuanto a estas clases Porque son verdaderamente gratuitas La otra cosa, ¿verdad? Que es que En ese salón Este, el maestro Le mandará su primer nivel ¿Sí? Y el primer nivel se compone De varias clases En donde hay Diferentes conferencias Que el director general Internacional De Cristo Libre Internacional Que es el pastor Roger Muñoz Ahí le conducirá A la enseñanza Al entrenamiento Y también No solamente será La teoría Porque teoría Hay mucho En todas partes Pero aquí se enseña La teoría Y también Se le lleva A la práctica ¿Para qué? Para que Después de todo Usted se vuelva Un guerrero Y se despierte En su vida espiritual Hay un avivamiento En su corazón Para que usted busque Este, más la presencia De Dios Y desee más La presencia De Dios En su vida En su familia Así es que bueno Este, pues Si Dios lo trajo hasta aquí Y usted está escuchando Este, este mensaje De bienvenida Bueno Dios no se equivoca En Dios no hay casualidad Eso te llevo hasta aquí ¿Por qué? Porque Dios es bueno Porque Dios le ama Y lo ha traído con cuerdas De amor Para que usted Se capacite Y pueda ser de ayuda En el pueblo cristiano En el reino de Dios Puede usted Auxiliar A alguien que está Atado Que está Este, que tiene opresiones Pero primeramente Usted Debe ser libre Este es el principio Ser libres Por Cristo Jesús Para que nosotros Podamos ayudar A otra persona A ser libre Yo no puedo ayudar A otra persona Si estoy atado Entonces Eso es lo que Básicamente vamos a aprender A ser libres A ser guerreros ¿Sí? Y todas las clases Tienen que ver Con guerra espiritual Así es que pues Sientas en confianza Y le doy la bienvenida Una vez más Al Ministerio Cristo Libera Internacional Una vez más Me presento Soy el Pastor Juan César de la Rosa Director De las escuelas Aquí en México De la escuela Aquí en México ¿Ok? Bueno Bienvenido Y bendiciones Gracias